5.45 de la mañana, ¿qué tal? Buenos días, día jueves, poniéndole buena energía, abriendo el ojito, qué bueno saber que están ahí, día a día les acompañamos en nuestras diferentes programaciones, hoy en vivo desde la ciudad de Quito donde estamos emitiendo nuestra señal, enviarles claro que el amanecer y el día 16 sea realmente petórico, lleno de buenas cosas, Quito amanece frío, con lluvia en distintos sectores de la ciudad y por supuesto las perspectivas no son de lo mejor, 9 grados centígrados, hoy tendremos lluvias, 10 grados será una de las temperaturas más bajas, 16 la más baja en la ciudad, 5 será el tope de temperaturas que tendrá Quito. Guayaquil tiene 25 grados centígrados, así amanece la ciudad de Guayaquil, tendremos o llegaremos a 32 grados, estará calientita la ciudad de Guayaquil, la ciudad, vamos a ir revisando, Cuenca en este caso, la ciudad de Cuenca tiene 6 grados centígrados, 14 grados, la máxima temperatura, tendrá un día entre lluvia y tormenta también la ciudad de Cuenca. En Manta, 24 grados centígrados, hoy día tendremos 29 grados, la máxima temperatura, la mínima será 23, un día nublado, sin lluvias. En Ambato, 10 grados centígrados, temperatura máxima de 21 grados, con tormentas alrededor de las horas de este día que vamos a vivir. Loja, 16 grados de esta hora, la máxima está en 24 grados centígrados, la mínima será 10 grados. En Tulcán, 15 grados a esta hora, una máxima de 21, con una mínima de 14, será un día con tormentas. Así pues, un poco lo que nos dicen las predicciones del tiempo. Vamos a comenzar con lo habitual en este horario, que es un poco de la crónica, lo que ha sucedido en diferentes partes del país. Un conductor de un camión murió, esto tras un fatal accidente de tránsito registrado en el sur de Ambato. Este percance vial involucró, pues, a ocho vehículos. La víctima mortal quedó, lamentablemente, atrapada entre los fierros. Le contamos. Ambato. Esta plataforma estaba cargada de hierro. Algo ocurrió cuando se encontraba en movimiento, y al parecer fue la que ocasionó un choque múltiple. En total, ocho vehículos afectados, entre ellos, este carro pequeño que quedó con parte de la carrocería destrozada. El vehículo rojo dañado por el impacto, una volqueta, y hasta una ambulancia que circulaba por el sector. La velocidad con la que descendió el carro supuestamente responsable fue la causa de la tragedia. Al momento, nos comunicaron de que existe la persona fallecida, el señor conductor del vehículo tipo camión. ¿Cómo sobrevivir a semejante impacto? Imposible. La cabina quedó reducida a chatarra. Por suerte, iba solo. En medio del susto, los ocupantes de los otros vehículos se preguntaban qué realmente pudo haber sucedido. Los otros conductores no tenían lesiones mayores. Los automotores fueron llevados a los patios de retención. Se investigan las causas del siniestro. Informó Marilín Jaramillo. ¿Qué pende con el tema de los accidentes de tránsito en nuestro país, no? Si no es Quito, es Guayaquil, es Zambato. Hay que conducir con precaución y sobre todo con responsabilidad. Tres víctimas mortales, 28 personas heridas. Este también fue un saldo fatal. El accidente de tránsito esta vez registrado en la vía Quevedo-Santo Domingo. Pacientes renales lamentablemente emprendieron un viaje en busca de atención médica. Y ante la falta de insumos en la provincia de Los Ríos, el resultado de esto fue un accidente terrible. Veamos. La tragedia ocurrió en el kilómetro 14 de la vía Quevedo-Santo Domingo. Un bus que transportaba a pacientes de diálisis perdió pista. Se fue por una zanja y quedó en medio de una laguna. Los ciudadanos pretendían llegar a Santo Domingo para recibir atención médica. Sin embargo, el destino les tenía preparado una desgracia. Tres víctimas mortales y al menos 28 personas heridas. ¿Qué pudo haber pasado? Lo que se presume, según los moradores, que un vehículo invadió carril y el señor, por no impactarse de frente, pues se abrió del carril de circulación y por lo tanto perdió pista. El estruendo se escuchó a eso de las cuatro de la mañana, dicen testigos. Llamaron a los servicios de emergencia, pero hasta que lleguen ellos mismos, procedieron a rescatar a las víctimas, pues el agua ingresó rápidamente al carro. Ya afuera, en el río, estaban que ayuden a uno por acá y otro por acá. Y yo desesperado, no hay a quién coger, pues. Entonces yo cogí primero acá, uno por uno, vi trayendo. Y después que me fui allá, ya no pude salvar los dos, porque dos se fallecieron, ahogados del agua. Solamente él y mi esposo ayudaban a sacar a las víctimas del autobús y yo les ayudaba a jalar con un carro. Al lugar acudieron personal de la Comisión de Tránsito del Ecuador, bomberos, Cruz Roja y Ministerio de Salud. Uno a uno fueron llevados los heridos a las diferentes casas asistenciales. Las reales motivaciones del siniestro se investigan. Los pacientes renales debían viajar porque en las dializadoras de Quevedo no tienen suficiente medicina ni insumos médicos para ser atendidos. Informo, Marilyn Jaramillo. Ocho personas fueron asesinadas y cuatro más quedaron heridas. Esta vez dos eventos distintos registrados en la noche del martes en Durán. Uno de los ataques ocurrió durante un festejo dentro de una casa en la que dos menores de edad figuran entre las víctimas. Terrible, que son bandas narco-delincuenciales las que hicieron esto. Miremos. Fue una fiesta de cumpleaños con un desenlace fatal. Tres encapuchados llegaron hasta el sitio, ubicado en la ciudadela Abel Hilbert Pontón 2, en Durán, con la misión de aniquilarlos a todos. En este espacio reducido se encontraban los invitados. Así quedó el lugar. ¿Cómo entraron? Para el dibujo original, ahí aprovechan los bandidos y los pasajes. Eran los amigos, es más, les hablamos del trabajo. Los asesinos realizaron alrededor de 30 disparos, acabando con la vida de seis jóvenes, entre ellos el cumpleañero de 22 años y un menor de edad. Cuatro personas más, incluido un adolescente, quedaron heridas. Ella no está tranquila ni en su casa ya. A veces uno para también las esquinas, en cualquier parte que no estamos inseguros. Ni así tenemos 10 ni 15, igual somos víctimas de la violencia. Luego de lograr su cometido, los gatilleros huyeron en un auto color negro. Una hora antes, la policía recibió el reporte de dos asesinatos más. Sucedió en una de las calles de la cooperativa La Delia. Allí, dos hombres fueron acribillados por sicarios en motos. Estos casos engrosan a la lista de muertes violentas en el Cantón. 188 crímenes en lo que va del año, con un promedio de 10 muertes por semana. Es algo terrible, duele lo más profundo del alma. Durán está completamente abandonado. Usted no ve ni un policía, nada, aquí ni de día ni de noche. Informó Jorge Salazar. Vamos a un vato, una adulta mayor murió tras ser embestida por un bus de transporte público. La familia Loxisa pide justicia, pues al parecer el conductor escapó del lugar. Miremos. Quien aparece en la grabación es Rosa, de 75 años. Perdió la vida al ser arrollada por un bus. Eran eso de las 3 de la tarde con 45 minutos. La adulta salió de casa, ubicada en el barrio La Carolina, con dirección al mercado. Iba sola. Decidió cruzar la calle sin imaginar que eso sería lo último que haga en vida. Esta unidad de transporte la impactó. Su frágil cuerpo quedó metros más adelante. Testigos del hecho corrieron a socorrerla. Fue llevada a una casa de salud, pero no resistió. Le causó graves daños en la capa torácica, cráneos cefálicos, donde luchó en la operación, pero no soportó que de golpe de 3 de la mañana falleció. Si vemos la grabación, la ciudadana corrió para cruzar, pero justo en ese momento el bus la sorprendió. La familia pide justicia, exigen que este hecho no quede impune. En realidad queremos que se averigüe y se indaguen bien las cosas, porque el conductor abandonó el carro y abandonó a mi mami. También nunca le prestó una ayuda. Se pide a los conductores prudencia al conducir y a los peatones respetar los pasos cefra para evitar este tipo de tragedias. Informo, Marilyn Jaramillo. Lamentable, el problema es la falta de estructuras viales en las cuales nos enseñaron. Adultos mayores piensan que la vida aún no corre y está. Y el conductor del bus, lamentablemente, también ni siquiera los ven o frenan. Es lamentable. La educación vial en este país cobra víctimas por la ignorancia que tenemos del un lado y del otro lado. Una lástima para la familia. Sicarios cobraron la vida de tres personas. Esta vez el día miércoles, el Cantón La Libertad, allí en la provincia de Santa Elena. Un mecánico fue acribillado dentro de su domicilio, en donde funcionaba su taller. Más tarde, sicarios dispararon contra dos personas. Una falleció en el lugar y la otra fue llevada al hospital. Pero por las graves heridas, también esta persona falleció. Pero los sicarios graves en el país han implementado estos atentados que realmente nos tienen al filo de los nervios. Miremos. Tres personas fallecidas es el resultado de dos eventos por sicariato en el Cantón La Libertad. Este día miércoles, aproximadamente a las 12 del mediodía, sicarios entraron al taller mecánico de Ramón Vicente Ramírez Larena, de 53 años, y lo asesinaron con al menos cinco tiros. El hecho ocurrió en el barrio La Unión. El señor ha sabido trabajar ahí dentro del domicilio. Le utiliza también como una mecánica automotriz. Va directamente contra la humanidad de él. Le realiza varios disparos a la altura de su cabeza. Agentes del Departamento de Criminalística llegaron al lugar para recabar información del hecho. Luego de las pericias, continuaron con el levantamiento del cadáver. Tiene un antecedente por estafa en el 2012, hace 12 años atrás. A las 18 horas 30, en el sector Cumple de la Libertad, se reportó otro hecho sangriento. Sicarios arremetieron contra dos personas que estaban departiendo en una esquina. Una de las víctimas falleció en el lugar, mientras que la otra fue llevada con graves heridas hasta un hospital. Pero al poco tiempo murió. Los fallecidos fueron identificados como Richard Javier González Gutiérrez y William Jordan Vasculino Soriano. La policía recabó todos los indicios para iniciar con la investigación de estos crímenes. Desde la provincia de Santa Elena, informó Darwin Villao. 156 de la mañana, en el Cantón de la Libertad, en la provincia de Santa Elena, un hombre de 27 años de edad fue asesinado en el interior de un local nocturno. Una de las cámaras de seguridad grabó el momento en que otro delincuente, otro sicario, ingresó y acribilló a su víctima. En otro lugar, otra mujer y su hijo de 16 años recibieron varios impactos de bala. Lastimosamente, el menor falleció a las pocas horas. Una cámara de seguridad captó el momento en el que entra un sujeto a un local nocturno y acribilla a su víctima. El hecho ocurrió la noche del martes en el barrio Abdón Calderón del Cantón de la Libertad. La víctima fue identificada como Anthony Alejandro Duarte Guerrero, conocido como Ronaldinho, de 27 años. Este bar era un bar que no contaba con el permiso. De igual, llega una motocicleta con dos sujetos, uno de ellos se baja y procede a ir en contra de la humanidad de este ciudadano que se encontraba al interior del bar, que había sido el dueño o el administrador. Casi a la misma hora, en el barrio 5 de junio, una balacera alarmó a los moradores del sector. Se trataba de una mujer que tenía su negocio en la esquina del lugar. Minutos antes, había llegado su hijo, un menor de 16 años. Ambos recibieron los disparos y fueron llevados de urgencia hasta una casa de salud. Se había encontrado con su madre, la señora Vendía Corviches, cerca de su domicilio, creo que a unas 3 o 5 cuadras. Horas después, se confirmó la muerte del menor. Según las primeras investigaciones, indican que los gatilleros iban en busca del esposo de la mujer. Según las versiones que se tienen, parece que los sicarios buscaban es al padre del menor. Eso estamos indagando, a ver si esta versión es real, porque es un joven de 16 años que no tiene ningún antecedente. La policía investiga estos casos ocurridos en el Cantón La Libertad. Desde la provincia de Santa Elena, informó Darwin Villao. Urgente el cambio de leyes, ¿no? Urgente que se active ya lo que hemos dado cuando nos consultaron. Urgente para ver, para que por lo menos pillos sepan cuántos años van a tener por cada acción que realizan. En la provincia de Loro, momentos de terror vivieron los pasajeros de un bus urbano, cuando tres pillos, armados con revólver y cuchillos, protagonizaron un asalto. Las víctimas fueron estudiantes, el chofer de la unidad y de una madre de familia. Increíble. Veamos. Abrazada a sus bebés, esta mujer no dejaba de llorar luego de haber sufrido una verdadera pesadilla. Y es que minutos antes, tres sujetos, uno que iba al lado de ella, protagonizaron un asalto y robo. A pesar de que trató de esconder sus pertenencias, fue objeto de hurto por un delincuente, quien también fue tocando sus pechos. El robo se suscitó la tarde del pasado martes en un bus urbano que hacía su recorrido por las calles del Cantón El Guabo. El conductor, a pesar de no poner resistencia, fue objeto de golpes y despojado del dinero. Los asaltantes, para amedrentar a sus víctimas, utilizaban cuchillos y un arma de fuego. Minutos después, se bajaron y huyeron. Alertada la policía, montó un operativo de búsqueda y captura, logrando detener a uno de ellos. Estamos esperando también por parte de los conductores de estos medios de transporte que nos suministren todo lo que es videos y denuncias para nosotros poder esto llevar a la fiscalía y obviamente por medio de fiscalía a la autoridad, que obviamente determinará la situación legal de los mismos. Con el aprendido, también se logró la captura de otras cinco personas acusadas de otros delitos. Los agentes buscan a los demás cómplices del atraco al bus, quienes dejaron secuelas de miedo en los pasajeros, en su mayoría estudiantes. Informó Richard Ceballos. Bueno, ya estamos cerquita, no, ya estamos, seis de la mañana, hora de levantarse. Los que están en la camita y están viendo nuestras señales, tanto en digital como en tradicional, les mandamos el abrazo, que el día sea positivo. Es día jueves 16 de mayo, así que así pasa la semana muy, pero muy rápidamente. Hay mucha actividad, espero que la suya esté con las bendiciones del caso. Desayune rico, una agüita de lo que más le guste, si quiere un café, un sanduchito, un huevo, lo que más le guste a usted, para que el día esté solventado de esas buenas intenciones. Nosotros en la siguiente hora vamos a continuar con la crónica y algo de lo que sucede también con la comunidad. En el norte de Quito, un policía de las unidades investigativas disparó contra delincuentes, estos que pretendían robar el vehículo en el que se movilizaban los uniformados. ¡Qué besados, no! Los delincuentes, los pillos, estudiaron en el automotor, pero no imaginaron que serían sorprendidos por la policía. Miremos. Ocurrió a las 7.30 de la noche, sector de la Real Audiencia Norte de Quito. Un vehículo blanco está estacionado a un costado de la vía. Un carro oscuro se para frente a él. Se baja el delincuente encapuchado y con lo que parece ser una herramienta en el brazo que esconde entre la chompa. La chompa analiza el automotor y va a la puerta del conductor. Se baja o trompone, pero no contaban con que aparecería el dueño del carro. Está armado, saca la pistola y empieza a disparar. Los antisociales escapan. El uno emprende la huida, pero espera que su cómplice se suba. Según la grabación, son varios impactos que les propinaron. Y es que a quienes les quisieron robar eran policías de inteligencia, que estaban levantando información en el sitio. Sale el servidor policial, descubre, entonces realiza estas detonaciones y posterior salen a colaborar el resto de compañeros que estaban ahí con los vecinos también. Como dicen por allí, los ampones fueron por lana, pero salieron trasquilados. Los uniformados evitaron el cometimiento del delito. Emprendieron una persecución, pero no lograron ubicarlos. Todos los han buscado, pero tal parece que cual ratas se escondieron muy bien. Ellos, comunidad investigativa, también están realizando la misma búsqueda y no han obtenido resultados. Ni en las casas de salud. Ni en las casas de salud. En el distrito La Delicia, en lo que va del año, se contabilizan 75 vehículos robados y unos 35 recuperados. Los pillos utilizan estos carros para desmantelarlos y vender las autopartes. Informo, Marín Jaramillo. Qué besados, ¿no? Así de simple, pues, analizan con pistolas en mano y hacen lo que les da la gana. Cambian las leyes, pero urgente a nuestros famosos legisladores. Una supuesta discoteca clandestina en donde se vendían dulces y snacks, pero tenían adicionales, ¿no? Marihuana, incluida, fueron clausurados funcionarios municipales y la Policía Nacional. Su administrador promocionaba en redes sociales la venta de las sustancias ilícitas camufladas como experiencias sensoriales para jóvenes. La irresponsabilidad también, ¿no? Es ahí presa para los jovencitos. Veamos. Invitaban a pasar a un mundo mágico lleno de experiencias sensoriales. Bajo la fachada de discoteca o centro de entretenimiento, el hombre promocionaba el consumo y venta de chupetes, gomitas, geles, mieles y demás productos comestibles. ¿Qué hay aquí? Pues tenemos algodón de azúcar súper, hiper, mágico. Tenemos chupetes realmente extremos. Y no precisamente se trataban de princesas, hadas, madrinas o cuentos mágicos. Llegaron las autoridades del municipio de Quito y evidenciaron otro tipo de negocio. En el momento de la verificación se encuentran efectivamente con un local que no poseía los permisos de funcionamiento, una aparente instalación dedicada a las actividades de discoteca. Sin embargo, llama la atención poderosamente de nuestros instructores e inspectores la presencia de algunos elementos en el sitio. Entre esos, primero, que no se visibilizaba presencia de bebidas alcohólicas. Muchos jóvenes, alrededor de 15 o 20 jóvenes, en un estado sospechoso, una condición sospechosa en cuanto a su estabilidad, inclusive. Habían llegado al barrio hace algunos meses, comentan los vecinos. Su actividad comercial llamó la atención de la comunidad, quienes explican que observaban a grupos de jóvenes que se acercaban al sitio de manera inusual. Se amontona juventud, pero no sabemos qué será. Inmediatamente se dio parte a las unidades de la dirección antidrogas. Se realizó un allanamiento y en el inmueble se encontraron sustancias prohibidas en varias presentaciones. Lo que observamos nosotros también en el sitio es la presencia de varios elementos de aparentes golosinas, si se quiere. De aparentes dulces, comitas, sprays y algodón de azúcar, entre otras aparentes presentaciones de confitería, que pues en sí mismo se sabe que contienen sustancias estupefacientes. En la exploración que hace la Policía Nacional encuentra una gran cantidad de dinero, también encuentra un arma de fuego. Se observa también elementos dudosos como pipas, entre otros aspectos. Se visibiliza también la presencia de aparentes sustancias sujetas a fiscalización. En las invitaciones promovía el disfrute de videojuegos, del escuchar música, como nuevas experiencias, tan solo probando sus productos a un dólar como aporte cultural. Una promoción de actividades mágicas, lúdicas, entre otras cuestiones, que podrían pues inclusive llamar la atención, quién sabe, de menores de edad o quienes pues por experimentar puedan caer en un consumo problemático, inclusive de sustancias, lo cual nos preocupa gravemente. Un hombre que se desempeñaba como administrador del sitio fue detenido por la Policía Nacional. Además, las autoridades municipales clausuraron el establecimiento y levantaron el inicio de un acto administrativo que podría conllevar a una multa de hasta seis mil novecientos dólares, informó Mauricio Sánchez. Ahora es el sector Los Pinos en Conocoto, denuncian que un tramo de la calle es punto clave para que los delincuentes, pues pues la falta de iluminación es un factor clave para la inseguridad de la zona. Veamos. Este es el ingreso a Los Pinos, barrio que se encuentra a un extremo de la antigua vía Conocoto. Debido a su calzada en mal estado, los delincuentes han optado por hacer de las suyas en ese punto. Yo salía a la tienda y de ahí me topó el taxista viniendo y dijo, señora me asaltaron y estaba ensangrentado. Casi la gente no, mucho no se puede caminar por ahí, ya se hace de noche, ya no se puede caminar porque ya hay peligro. El tramo deteriorado es el resultado del faltante adoquinado de la calle Mariano Suárez. Eso sumando a la deficiente iluminación pública, tienen aún más temerosos a los vecinos. Nosotros queremos seguridad y es el único acceso que tenemos para por ese lado. Hagan de habilitar esa calle haciéndonos adoquinado. Eso sí, a los moradores se les complica debido al peligro avanzar por la calzada. Sin embargo, para los delincuentes es de obligatorio recorrido ir y venir hasta encontrar una víctima. Sí, es a las tres de la mañana. Bueno, en la calle de acá arriba nosotros nos hemos dado cuenta que es a las tres, dos de la mañana, que es una moto y un carro también. Entonces, sí, sí, es bastante inseguro, por eso es lo que no hay cómo dejar ni los carros en la parte de afuera. La inseguridad en el sector, dicen los vecinos, se torna en un tema sin solución. Pues a eso debe añadirse que la UPC cercana, misma a que se encuentra adecuada, está cerrada desde hace tiempo. Informó Javier Rosero. Repetimos, ¿no?, que se saca de tener UPCs o sitios de seguridad, puntos de seguridad, si no hay uniformados, ¿para qué sirve? Y la ciudadanía, ahí, sufriendo las consecuencias de tanto pillo. Javier Rosero, mi querido Don Topo, precisamente está en este sector. Como hemos visto, la inseguridad capea en esa zona. Don Topo va llegando, aparte es una vía en la cual, al parecer, obras públicas, la zonal de Los Chillos, ni se ha acordado. Adelante, mi querido Don Topo. Robert, amigos televidentes, muy buenos días. Así vea, con ese susto, se desprenden los delincuentes desde los ramales de aquí, porque como usted bien lo ha dicho, es una vía bastante descuidada. Y lo que parecería, Robert y amigos televidentes, que termina siendo una calle larga y todo, es solo un tramo. Y es este tramo el que se torna peligroso, precisamente porque carece de alumbrado público. Si tienen luminarias, a veces no funcionan y otras son muy bajas. Segundo punto, mire cómo está la calle. Vecino que intenta caminar por acá, porque el taxi no quiere entrar por acá. Viene avanzando, a la mitad del camino, ya le pueden robar. Los delincuentes, ¿dónde se esconden? Se esconden, mire, en estas, como le dicen los moradores, mire, en estos ramales de aquí adentro. Bueno, entonces, la Chilca, dentro de la Chilca, como está frondoso, usted pasa por aquí, el delincuente ya le sorprende y le dice, pasa todo lo que tiene. La complicación se viene porque les pueden lastimar, les pueden lastimar a los vecinos. Gatito, estamos con la gente moradora aquí del sector. Recuerde, recuerde, esta calle de aquí o este tramo, avanza desde la antigua vía Conocoto, y usted ingresa hacia este lado de aquí, que son los pinos, pasando por los pinos, une unión geográfica. También llega Santa Teresita y avanza todos, al menos tres barrios, une este pequeño tramo de aquí. Señores, muy buenos días, muy buenos, muy buenos días, buenos días. Vecino, ¿qué tan peligroso se torna esta calle en las noches, en las tardes? Es escuro esa parte que viene aquí, tenemos el problema de los árboles, también de repente vamos a estar pasando y se derrumban todos los árboles y se ve contra la red. Entonces queremos que nos den limpiar esas redes, todos esos... ¿Se esconden ahí? Sí, se esconden. Estoy hecho esa de la guarida de los ladrones que suben por ahí. Muy bien. Vecina, muy buenos días. Buenos días. ¿Qué pasa? Aquí uno viniendo también en las noches, en las tardes, ¿qué hay? Hay casas abandonadas. Sí, vea, por aquí se esconden, no hay cómo andar tranquilo en la tarde, o más o menos en la noche, no hay cómo andar tranquilo. Y también por la de aquí nada los carros no suben, por allá no van a subir. Por aquí es la principal, que se salen los carros, los carros... Es decir, que si usted coge un taxi, ¿dónde le deje el taxi? Allá abajo. ¿Y el resto? En la de aquí nada, ya no sube. Ya por allá hay camino, pero no pueden subir, no avanza la cuesta. Muy bien. Ese es el problema. Mi vecino, muy buenos días. El gran problema, si ustedes les dejan el taxi, no aquí, sino hacia varios metros, hacia abajo, ¿qué es lo que pasa? O sea, ¿cuál es la situación compleja? ¿Qué se oye aquí en el sector? Aquí lo que se escucha es full la delincuencia, porque aquí, como se esconden en este sector, en la parte de ahí arriba hay una casa muy abandonada desde hace muchos años, y entonces ahí la delincuencia sube por aquí, se bajan por la Pitatambo, lo que es la forestal, se bajan por aquí por lo que es Montserrat, y se ubican arriba en esa casa abandonada, y entonces... ¿Es decir, hacen guarida ahí? Hacen guarida, fuman, roban, hacen todo, se despojan de lo que ellos hacen, la delincuencia por afuera. Entonces, yo creo que serían las autoridades, que por favor nos ayuden con más autoridades de la policía, aquí el municipio que nos ayuden en la calle, que la empresa eléctrica que nos ayuden con el alumbrado, es el municipio que venga a ayudarnos a cortar un poco estas ramas, porque la verdad están bastante crecidas y se esconden los dos delincuentes. Muy bien, amigos televidentes, Robert, mire, estoy con los vecinos caminando, mire cómo tienen que pasar ellos, y ahorita que estamos en grupo, digo yo, ¿no? Estamos a los dos lados con los vecinos, y es este tramo precisamente, ¿cuántos eran? Tal vez unos 50, 60 metros, que necesita ser adoquinado, y esto podría ayudar bastante a la gente, no solo en la obra pública, sino en la seguridad de ellos también, porque el gran problema, como ellos dicen, nos dejan los vehículos abajo, o sea, donde está pavimentado y donde no se puede dañar el vehículo, y nos toca subir caminando, y como dijo el vecino, no es un tema netamente de la policía, que si bien tiene que controlar aquí, pero también es del municipio, porque si usted les ayuda, haciéndoles la calle, usted les ayuda con buen alumbrado público, y cortando toda esa hierba de aquí, la seguridad inmediatamente comienza a reducirse, porque más gente comienza a pasar por aquí, mayor vehículos comienzan a pasar por este lado, la seguridad tranquilamente comienza a tranquilizar a toda la gente aquí en el barrio. Mire, este es el gran problema que se vive aquí, así que por favor, ayúdenles a los vecinos arreglando la calle, y también ayudándoles con el alumbrado público, hasta para que la policía, con los patrulleros, con las motocicletas, pueda venir por este sector, y no les pase absolutamente nada a los vehículos, que tanta falta nos hace para el patrullaje. Esta es la información que tenemos en este momento, y mire, así nos dice la vecina, así se quedan los vehículos, dice, el gran problema, no pueden pasar, se quedan estancados los vehículos. Entonces, Robert, la información que tenemos, recuerde, autoridad, ayúdenles a los vecinos de aquí en este sector, recuerde, desde la antigua vía Conocoto, usted ingresa mano derecha, viniendo de Quito al Valle, y se encuentra la entrada a Los Pinos, la entrada a Unión Geográfica, la entrada a Santa Teresita, usted puede subir al Pitatambo, y este es el pequeño tramo. Con esa información, regreso con ustedes, que tengan buenos días. ¿A qué zonal corresponderá esto, don Topo? Sería bueno averiguar a cuál de los zonales, si es Los Chillos, o es zonal del sur, desconozco cuál será, pero para eso están, pues, lamentablemente, con esto de que nos metieron en la alcaldía del señor Barrera, hay que acordarnos, siempre me acordaré de eso, los dichosos presupuestos participativos y comunitarios, ese ha sido el resultado, lavadero de manos del municipio, hay que pedir para hacer una vía, hay que pedir el presupuesto, ¡uy! no hay presupuesto. Y ese resultado, miren, ni siquiera les arreglan como, claro, son zonas en las cuales se ve que hace mucho rato no pasa una autoridad, y claro, son vecinos que tienen que pedir, y a ratos ni siquiera lo piden, vemos que hay alcantarilla, pero no hay ningún servicio más, sobras públicas, vayan por ahí, a los zonales que correspondan, desconozco, por eso no sé directamente a quién decirles, vayan al territorio, vean lo que está sucediendo, denles tranquilidad, los pidos están a la orden del día, pero mucho también tiene que ver el accionar del municipio, que debería verse en todo lado, pues, no solamente para los aplausos. La Policía Nacional encontró a varios autos desmantelados y un deshuesadero, esto ubicado en Guamanía, en el sur de Quito, ahí se detectó, pues, montañas completas de emergencia, de autopartes, no se registraron detenidos, puesto que antes de intervención, los pillos se van a dar al lugar, algún sapo les avisó que llegaba la policía, veamos. ¿Qué más evidencia que esta? Los carros apilados, desde el ingreso, había gran cantidad de vehículos livianos destrozados, contabilizamos unos 20, a un costado las estructuras que utilizan los cabezales, todo lo que podían se llevaban, utilizaban esta carpa para aparentar la fachada de una mecánica, pero lo que realmente era, según la autoridad, un desguasadero, ubicado en el sector de Santo Tomás, en Guamanía, al sur de Quito, a la vista, un cabezal que se habían robado, ya estaba desmantelado, y dentro, otro camión en las mismas condiciones, estaba un chasis a un lado y al otro, este vehículo liviano reportado como robado, en este sitio, sacaban las autopartes para comercializarlas, algunas piezas y estaban listas para ser entregadas, montañas completas de autopartes, qué cantidad de carros desvalijaron, no se sabe, ni durante cuánto tiempo operaron. Según moradores del sector, indicaban que entraban y salían vehículos, logrando dar con el propietario, el mismo que supo manifestar que había arrendado a unas personas, procedió a darnos las llaves de acá del lugar, y pudiendo ingresar acá a la Policía Nacional, y como ustedes pueden verificar, acá se han encontrado algunas autopartes. Los delincuentes tenían máquinas para cortar los autos por la mitad, no hubo detenidos, antes de que llegue la policía, escaparon, dejaron la tele prendida. El personal de inteligencia e investigaciones, hará el respectivo procedimiento, para dar con el paradero de las personas que estaban aquí, que arrendaban acá, hasta ayer un vehículo reportado como robado, daba la ubicación en ese punto, pero para este miércoles se desconocía de su paradero, se sabe que también armaban carros para hacer de las suyas en la ciudad, la policía está tras la pista de los ladrones, informó Marilyn Jaramillo. Y al retornar... Todos los días, eso no es novedad, ya estamos de vuelta, estaba viendo el bumper que ponía, tracciones de buses, todos los días, ahora se pudo captar, pero la irresponsabilidad de estos tipos es brutal, ¿no? Esta vez le captaron invadiendo la ciclovía, por ganar, evidentemente lo que pasa hasta que no se arregle esto, los famosos pasajeros, eso ocurrió en la avenida 6 de diciembre y el Inca, norte de Quito, el conductor infractor, no le quería otra de pedir disculpas, y tiene que pagar una multita de 69 dólares, por más que la multa, vean, les vale, esa es la vaina, miremos. Las vías de Quito son auténticas pistas de carreras, en la avenida 6 de diciembre, un bus urbano invadió el carril exclusivo de la ciclovía, en un intento de competir con otra unidad de transporte público, para ganar pasajeros, esto ocurrió el martes 14 de mayo, hecho que generó indignación, y el conductor de la cooperativa Transeta, pidió disculpas. Conozco el error de la infracción que había cometido, antemano pido mil disculpas a la ciudadanía, capacitarme más para dar un buen servicio, ya que me gusta manejar, y es lo que asumo mi responsabilidad. El director de la agencia de tránsito Washington Martínez, entregó al conductor infractor la respectiva citación por contravenciones de tránsito, deberá pagar una multa de 69 dólares, y será sancionado por la operadora de transporte, a la que pertenece. Dentro de la ley de tránsito, pues si no estuve ahí, la gente no estuve, no puedo sancionar, pero dentro de la cooperativa, en la parte administrativa, estamos pidiendo la máxima sanción. Según estadísticas de la AMT, al día en la ciudad, 50 conductores de transporte urbano, son sancionados por infringir las normas de tránsito, y hay más evidencias. En el sector del Inca, por tratar de rebasar dos unidades, resultaron involucradas en un accidente de tránsito, mientras que en la avenida de Los Chiris, dos buses no respetaron el semáforo, además de la contaminación que generan en el ambiente. Que botan demasiado humo, muchas de las veces, eso es lo que le tiene muy contaminado al ambiente. El no tener cuidado con la vida, por ganar el siguiente, la carrera del centavo, como dicen mis compañeros. La infracción más recurrente, de acuerdo a la agencia de tránsito, es que los conductores en las unidades de buses, no respetan las paradas establecidas, y la más grave es conducir bajo los defectos del alcohol. Al momento, dos cooperativas de buses, están en la mira de las autoridades. Pero tenemos dos procesos sancionatorios, en contra de operadoras. Recuerda también que tuvimos, hay un proceso de un visto bueno, cayó detenido un conductor de un bus, de la empresa de pasajeros. La agencia de tránsito insiste en que los operativos son permanentes, y los conductores serán capacitados. Y formó Priscila Cadena. Té psicológico, si hay que verles a esta gente, cómo manejan. En Las Chiris, que ahorita escuchaba a Marilyn, es terrible. Ayer, o antes de ayer, que estaba por ahí, rumbo a los 40, justamente, había un rápido y furioso, porque se veía en la cara, la furia que tenía el conducir. Y vieron esos buses, a unas velocidades, por más de que pusieron, esto del municipio, pacificadores son, ¿no? Lo que pusieron. Este señor hizo lo que le doyó, la soberana gana. No había un solo agente, y cuando hay, tampoco hacen nada. Así que ojalá, algún día, Diosito, con la velita y las súplicas, esto se mejore. Vamos con Priscila Cadena. Se encuentra en Conocoto, donde los vecinos solicitan intervención, en el adoquinado de la vía, que se está hundiendo. Mi querida Pris, buenos días, huecos, tras huecos, tras huecos, ¡que vive el hueco! Dale usted, adelante, por favor. Gracias, querido Robert, amigos, muy buenos días. Los vecinos, realmente preocupados, aquí en el centro de Conocoto, y es que tú lo decías, hueco tras hueco, no solamente, en estas vías, sino en algunas vías, de nuestra ciudad. Hace falta también, el mantenimiento, por parte de las entidades correspondientes. Estamos con nuestro vecino, John, miren ustedes, ahí con la nueva señalética, de Quito, vecino, más o menos, ¿cuánto tendrá de profundidad, este hueco? Vamos colocando, precisamente, los palitos, para alertar, ¿no?, a los conductores, acá en esta zona, y sobre todo, ustedes, vecino, con este problema, hace dos semanas, que han insistido, incluso, también, a las entidades correspondientes. Ahí vemos la profundidad, se ha hecho un túnel, subterráneo, incluso sigue cediendo la tierra, al igual que los adoquines, y para ustedes, vecino, que tienen sus viviendas aledañas, ¿qué preocupación? Sí, la preocupación, es que también esta vía, es una zona de desfogue, para las personas, que no quieren entrar, al centro de Conocoto, por aquí pasan buses estudiantiles, buses urbanos, cuando se cierra la vía principal, entonces, aquí ocurre accidentes, inclusive ayer, ya hubo un accidente, de un carro, que se le reventó la llanta, sí, se quedó cambiando, una camioneta también, así mismo, sonaron feísimo, entonces, nosotros hemos dispuesto, estos palitos de acá, como vemos, para que no, no, para que no caigan, los, los carros, los vecinos, pero hay veces, que tampoco no colaboran, vienen, se cogen, se llevan los palos, pero bueno, vemos que esto de aquí, va cediendo este terreno, se ha hecho un túnel, porque por abajo, al parecer, se está, habiendo problemas, con la alcantarilla, sería mi vecino, algún problema, en el sistema de alcantarillado, porque hace un año atrás, usted me comentó, que ya han reparado, una fuga de agua, tal vez, desde ahí, nace este problema, sí, porque, por eso, es la alcantarilla, en la parte de acá atrás, hicieron un arreglo, ya hace un año, pero al parecer, no está, no está sellado todo, y se da, estos huecos de acá, ya son dos semanas. De a poquito, siguen cediendo los adoquines, mi vecino, con las lluvias, esto puede ser, un problema mayor. Sí, así es, el día de ayer, sacamos estos adoquines, porque como se cayó, los carros, tuvimos que sacar esto, para que ya los carros, no sigan cayendo, inclusive los buses, tampoco no caigan acá, nos va a afectar a todos, por eso, es lo que, le pedimos esta ayuda. Así es, mi vecino, acá también ya, he hecho incluso, las llamadas, a la empresa de agua potable, mi señora, muy buenos días, ¿cuántas veces usted ha llamado? Cuéntenos un poquito, y acerca también, de que no les dan respuesta, igualmente, del GAD de Conocoto. Sí, nosotros hemos estado llamando, como desde que inició, el problema este, pero no nos hacen caso, o sea, ya llaman, nos dicen, que ya nos van a dar una cita, total, estamos esperando, y nada, imagínese, y esto se sigue agrandando, es un problema, porque por aquí, pasan carros muy grandes, volquetas, pasan carros para el aquí, que entregan los productos, acá también hay una fábrica, entonces, francamente, ese es un problema, para nosotros, para nuestro condominio, también no va a haber, como sacar los carros. ¿Les tienen abandonados, entonces, mi vecino? Estamos sumamente abandonados, eso le pedimos, muy encarecidamente, al señor, a ver, Muñoz, que por favor, al señor alcalde, que me eche una miradita, Conocoto, todo Conocoto, francamente, es abandonado, todas las vías, están llenas de baches, basura, inclusive la delincuencia, por aquí, en el barrio, no tenemos, un patrullero, que venga, a auxiliarnos, cuando nos pase algo, a veces, tenemos problemas, con gente, que viene a Alibarra, aquí, a Tomás, adelante de nuestras casas, llamamos, y nadie viene, nadie viene, mi vecina, varias necesidades, tienen acá en Conocoto, ustedes ven en las imágenes, el problema en esta vía, amable, Arauz y Olmeda, autoridades, una cuadrilla, por favor, para el centro de Conocoto, estamos nada más, a unas dos cuadras, del parque central, y ustedes evidencian, ya los problemas, además, también nuestros vecinos, solicitan más patrullaje, en esta zona, que se ha convertido, en insegura, con esta información, nos despedimos, seguimos en estudios, buenos días. Bien dicen, bien dicen los vecinos, Pérez, gracias a ti, un abrazo a los vecinos, Conocoto, abandonada, señora Alcalde Muñoz, le están diciendo, y llamando, nuestros vecinos, que están ahí, que tengan la bondad, la señora Zonal, del Valle de los Chillos, le hemos dicho, 20 mil veces, salga a territorio, vea, usted es la representante, del alcalde, votad, y así está Conocoto, porque Conocoto, está lleno de delincuencia, que no es un lío, solo el municipio, está lleno de problemas viales, problemas en los cuales las vías no están bien, problemas en los cuales los vecinos se sienten amenazados, municipio, brilla por su ausencia, una zona muy populosa, de el Valle de los Chillos, sector de la González Suárez, vamos allá, ¿qué creen ustedes? Los baches, están a punto de dejar, una de las calles, intracitable, González Suárez, ¿no? Los moradores aseguran, que pese a que su problema, es recurrente, no hay solución definitiva, miremos. Los orificios que se encuentran en la calle de Jonás Guerrero, esto en el sector de la González Suárez, no son recientes, bueno, en realidad sí lo son, pero resulta que por debajo de la reparación, seguían ahí. Para entenderlo mejor, escuchemos a quienes frecuentan la zona. Yo creo que está, esto es mal hecho, pienso yo, no, porque ya le digo, hace cuatro años, nuevamente, otra vez, vea, situación que se complica, pues al observar bien, el bache no solo es bache, resulta que la calzada se está hundiendo, y el temor es que se forme un socavón. Ya está hecho socavón, eso señor, ya está siquiera, unos cinco años de esto, y se va hundiendo, y se va hundiendo más. Pero, ¿y vienen a arreglar, no? ¿Qué hacen? Solo ponen así, como decir, un poquito de bacheo, y usted molesta bien de ahí, y después dejan ahí. Ajá, es verdad, se sigue hundiendo más y más profundo, observación del hueco. Mientras arreglan esta imperfección de la vía, los moradores esperan que los conductores puedan esquivar los obstáculos, que a más de un automóvil, han dejado por reparar. ¿Y los vehículos, si no se dan cuenta? Sí, no se dan cuenta, y se van, pues se van, se hunden las llantas y todo, también hay que considerar al conductor, porque los carros, no porque son carros, es de que se cojan y se... explican quienes han visto este problema grabarse, que la mejor manera de repararlo, es de reemplazando la capa asfáltica, pues solo con el rebacheo, el problema se oculta, pero el peligro persiste, informó Javier Rosero. Vamos avanzando en la mañana, gracias siempre por acompañarnos, un nuevo golpe al narcotráfico, se dio en Ibarra, un operativo en conjunto entre policía, ejército y aduana, detuvieron un furgón, que tenía encaletado 844 paquetes, con marihuana, el conductor de este vehículo quedó detenido. Un golpe más al narcotráfico sucedió la noche de este martes, a la salida norte de Ibarra, un vehículo tipo furgón, tenía bloques de una sustancia vegetal color verde, encaletada en sus paredes. Después del análisis químico, resultó ser marihuana, con un peso neto de más de 878 kilos, en el operativo conjunto, entre servidores policiales de la subzona Inbabura, ejército y aduana, evitaron que más de 1.700.000 dosis de estupefacientes, sean comercializadas en el mercado de consumo interno. El furgón iba manejado por Edgar Iván M., de 32 años de edad, quien fue aprendido en delito flagrante, y posteriormente trasladado al centro de detención provisional de Ibarra. El ciudadano no registraba antecedentes penales. El mediano camión presentaba alteraciones alfanuméricas, en el motor y el chasis, motivo por el cual, levantó las alertas a los miembros del operativo, quienes realizaron una inspección minuciosa, descubriendo la droga oculta. Las sustancias sujetas a fiscalización, una vez extraídas del vehículo, fueron entregadas a la bodega de antinarcóticos, de la Policía Nacional. Informó, Ítalo Salazar. Un hombre que importaba una maleta, con varios kilos de marihuana, fue detenido por la policía en el sur de Quito, según las autoridades, la detención se dio cuando este sujeto estaba esperando a uno de sus clientes, justamente para hacer la respectiva entrega. El hombre transitaba por las calles de la Mena 2, en el sur de la urbe, sin recelo alguno, intentando pasar por desapercibido, se paró en una esquina, mientras cargaba una mochila. Su actitud inusual alertó a los uniformados, se acercaron al individuo, y sin escapatoria alguna, le realizaron un registro. Podemos evidenciar que en el circuito La Mena, por el sector del Ataviazo, al observar a una persona en actitud inusual, el personal policial procede al registro, donde podemos ver que dentro de una mochila, se encuentran fundas transparentes, de una sustancia verdosa, que al momento de hacerle ya los análisis de campo, nos da para lo que es marihuana. La maleta estaba llena de varias fundas rectangulares, de la planta prohibida, mismas que en su pesaje respectivo, se pudo determinar, que equivalían a 3.482 gramos de marihuana. Esto equivale a 5.000 dosis, que se sacaron fuera del mercado. Según las autoridades, el hombre es de nacionalidad extranjera, por lo que aún se investiga, si tiene antecedentes delictivos en su historial, más los gendarmes indicaron, que aparentemente, la droga estaba destinada, al micro expendio en la urbe. Aproximadamente tiene 34 años de edad, y de la cual se encontraba, expendiendo este tipo de sustancias, posiblemente esto también permitía, para vender a otras personas, que se dedican al microtráfico. Como dirían en el argot popular, en esta ocasión al sujeto, se le durmió el diablo, y mientras esperaba a sus compinches o clientes, le cayó la mano fuerte de la ley. Ahora no hizo arrepentimiento, ni lágrimas de cocodrilo, le salvarán de pasar un buen tiempo, tras las rejas. Informó Mauricio Sánchez. Tiempo de contarles, que miembros de las Fuerzas Armadas del Ecuador, en coordinación con la Policía Nacional, ejecutaron un operativo, que permitió detectar bodegas clandestinas, de combustible líquido. Esto pues se detectó, en el norte de la ciudad de Guayaquil. Veamos. Fue un ingreso sorpresivo. Las unidades arribaron hasta la terminal hidrocarburífera, en Pascuales, norte de Guayaquil. Allí se detectó la presencia de varios domicilios, donde escondían el combustible en tanques y canecas. Realizamos una intervención aquí en el sector del terminal de Pascuales. Al momento son 10 puntos aproximadamente en los que se ha intervenido. Se viene realizando la venta y tráfico a pequeña y gran escala de material hidrocarburífero. Hay domicilios que aparentemente se encuentran abandonados, pero en su interior ocultaban el líquido adquirido de forma ilegal. Buscan un modo de operandi, en la noche rompen sellos de seguridad, manipulaciones tipo caliche y las almacenan utilizando las edificaciones. Mediante trabajo de inteligencia, conocían de estas estructuras dedicadas a traficar con el combustible, provocando un millonario perjuicio al Estado. Esto es una bomba de tiempo para este sector del terminal de Pascuales, ya que como ustedes evidenciaron, ellos guardan y almacenan sin tener algún tipo de medida de seguridad. Informó José Morales. La Policía Nacional ejecutó esta madrugada en Santelena un operativo contra el delito de microtráfico, tendencia ilegal de armas y también sicariato. Los uniformados allanaron en simultáneo 18 inmuebles en la operación que han denominado Cero Impunidad 13. Presuntos integrantes de una organización delictiva fueron aprendidos a quienes le decomisaron celulares, armas de fuego, municiones, granadas, sustancias sujetas a fiscalización y también dinero en efectivo. 6.44 en la mañana, cámaras de una cafetería captaron el momento en que un hombre robó una mochila de un estudiante universitario, mientras que varios delincuentes que se movilizaban en un automóvil asaltaron a un grupo de personas en la ciudadela Simón Bolívar. Veamos. ...probado, ningún sector de Guayaquil es seguro para residir o trabajar. Estas imágenes, por ejemplo, corresponden a la ciudadela Simón Bolívar, al norte de Guayaquil. Las cámaras del sector captaron cuando un grupo de amigos que estaban reunidos son amenazados por varios antisociales que, portando armas de fuego, llegaron con el objetivo de quitarle sus pertenencias. Quienes habitan en esta ciudadela están acostumbrados a los atracos. Están robando bastante. A las personas cuando están llegando a su domicilio, al entrar al garaje, es lo típico, que llegan y sacan sus armas y le van robando por ahí. Y el robo de ayer fue de personas que estaban esperando entrar a las oficinas, entonces pasó un carro sin placa, antes de las ocho. Se bajan no una persona, cuatro o cinco armados, y le roban todo lo que cargan. Y vamos de robo en robo, aunque esto se lo califica como hurto. Cámaras de una cafetería situada dentro de una universidad, ubicada en la avenida Carlos Julio Arosemena, captaron el momento en que un hombre se lleva la mochila de una estudiante. Las autoridades del lugar revelaron que van a poner más atención a las medidas de seguridad, informó Maite Morán. Hurto, robo, como quieran camuflar o tapiñarle, robo, se roban las cosas. Veinte celulares de alta gama le robaron a un comerciante en la bahía, cuando apenas iba a abrir su local. Esto quedó captado, claro, en las cámaras de seguridad y la policía, y está tras la pista de dos angelitos implicados en el atraco. Una vez más, la bahía, centro de Guayaquil, es foco de robos. El último atraco quedó captado en cámaras de seguridad. Justo se ve cuando dos sujetos huyen con un bolso que le quitaron al propietario de un local de venta de celulares. Eran veinte dispositivos móviles de alta gama, por lo que el monto de lo sustraído asciende a unos quince mil dólares. En el momento que el propietario ha estado realizando la apertura del local, los dos ciudadanos proceden a amedrentar con armas de fuego y a sustraerse los celulares. La palabra preocupación salta enseguida cuando uno conversa con los trabajadores del lugar, porque pese a que los policías sí rondan, dicen que los delincuentes salen en un descuido y se llevan todo el producto de su esfuerzo. Así mismo con pistola. Uno por acá y otro por allá. Habían dos carros al frente que estaban esperando a los delincuentes. Yo vengo acá a ocho y media y esto es vacío, por lo regular. Y, por ejemplo, el cliente huye, porque no se siente seguro para venir a arreglar su celular. Y que los miembros de las asociaciones de comerciantes pagan alícuotas para guardianía privada, pero poco o nada pueden hacer frente a los zampones. El guardia lo que hace es vigilar, pero tampoco va a ponerse a luchar. Los han sometido. Yo he escuchado que, por ejemplo, cuando vienen en la madrugada, los someten no solo a un guardia, porque son diferentes y los someten a varios guardias para robar, por ejemplo, en un local que ya saben, donde hay bastante mercadería. Este miércoles por la mañana, uniformados realizaron un operativo de control en la calle Villamil. Mientras tanto, la investigación sigue su curso para localizar a estos dos sujetos que han sido plenamente identificados y estarían detrás de otros robos, informó Adriana Peralta. Y haciendo más con estos angelitos del mal, la policía capturó al segundo más buscado, esta vez en la provincia de Chimborazo, en la ciudad de Quito. Según las autoridades, el hombre estaba requerido por la justicia desde el 2015 y es procesado por presunto delito de peculado. Veamos. Permaneció en la clandestinidad por nueve años. Habría huido de la ciudad de Riobamba cuando producto de sus actividades irregulares, junto a los administrativos de una entidad financiera de ahorro y crédito, presentaron informes de quiebra e insolvencia. Nelson Alfonso B., ecuatoriano de 72 años de edad. Este ciudadano cumplía las funciones de contador general de la entidad financiera de la provincia de Chimborazo. Este hecho data del año 2015, donde luego de una auditoría ejecutada por la superintendencia de Economía Popular y Solidaria, encuentran situaciones adversas a los manejos de los fondos de dicha entidad financiera, en donde había incurrido una de las causales de liquidación forzosa establecida en el artículo 303 del Código Monetario, Orgánico y Financiero. Aparentemente, el hombre y sus compinches habrían malversado los fondos de la institución bancaria donde laboraban, causando un perjuicio económico a sus socios cuentaduristas de la cooperativa. Esto debido a la malversación de sus fondos, cuentas y transacciones irregulares que realizaban los empleados y funcionarios de dicha entidad financiera. El perjuicio económico más o menos asciende a unos 9 millones de dólares y de lo que tenemos conocimiento existen aproximadamente unas 2.000 denuncias de varios de los socios que no pudieron ya retirar sus dineros. Desde ese entonces se escondió en varias partes del país. Habría permanecido en el litoral ecuatoriano y hace algún tiempo se radicó en Quito, en el sector de Lichimbía, centro de la urbe. Ese ciudadano se escondía en su domicilio y dentro de las investigaciones que nosotros realizamos, anteriormente se encontraría presuntamente por el sector de Puerto Viejo, en la costa. Posterior de ello, viene y se refugia acá en su domicilio, que tiene ubicado en el sector de Lichimbía. Las autoridades indicaron que sobre el individuo pesa una condena de 17 años de prisión por el presunto delito de peculado. Tras su detención, fue trasladado a la ciudad de Riobamba y puesto a órdenes de las autoridades judiciales, informó Mauricio Sánchez.